Diputado Petri. Sí, señor presidente, porque se nos acusa de tomar medidas o conductas dilatorias y generar prejuicios en tiempos de pandemia, y esto no es así. Primero porque ya nuestro interbloque manifestó cuál es la posición respecto de todos y cada uno de los DNU que se pusieron en conocimiento de esta comisión. Y segundo, por los efectos que causan los dictámenes de esta comisión. Esto es, no suponen ni el parálisis, ni la parálisis, ni la anulación de los decretos. Simplemente es un consejo que le da el pleno de ambas cámaras, que en caso de rechazo de ambas cámaras en definitiva cae en sus efectos. Así que no hay ningún perjuicio, ni hay ninguna maniobra dilatoria que nosotros estemos buscando a la hora de intentar firmar los dictámenes sujetándonos a alguna norma reglamentaria que hoy no existe. Y ayer fuimos muy claros en nuestra posición y invariablemente la sostenemos hoy. Al no existir norma reglamentaria que establezca el tratamiento y la discusión en sesiones teletemáticas o a distancia, es imprescindible recurrir a la Cámara de Diputados y allí nos encontramos con que la propia Cámara de Diputados se encuentre en plena discusión de este tema. Y lo que estamos pretendiendo es firmar un dictamen conforme a la regla que establezca la Cámara de Diputados. Ni más ni menos que eso, señor Presidente. Acá no hay ánimo ni especulativo ni dilatorio. Por eso, en el día de ayer, aceptamos la invitación informal, dimos el debate, manifestamos nuestra posición y hoy venimos nuevamente a esta comisión, volvemos a dar el debate, sentamos nuestra posición y decimos que estamos dispuestos ni bien se ponga en funcionamiento el reglamento del trabajo en comisión y en el pleno en el recinto. Esa es nuestra vocación. Y por último, señor Presidente, para terminar, yo en el día de ayer me comprometí a efectuar una nota para ser dirigida a través suyo a Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitándole la reserva que en su oportunidad hiciera la República Argentina respecto de la prohibición de ingreso al país, como así también del cronograma que el propio país se comprometiera, el propio gobierno, a elaborar el decreto 331. Ya se lo envié por mail, quiero confirmar la recepción y quiero solicitarle, ni bien tenga noticias, nos comunique a todos los intendentes de la comisión respecto de la información vertida por Cancillería. Gracias, diputado Petri.